¿Qué tal, Azucremas? ¿Cómo están? Empatamos en el Clásico. Esos malditos penales no nos dejan. Pudimos haber sido líderes del torneo, pero lo que no me gustó fue que Herrera le tiró a Mateus. Amigos, recuerden que pueden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Se llama OneFootball. Ustedes pueden seleccionar a su equipo o sus equipos favoritos. Les informarán de las últimas noticias y del minuto a minuto de cada partido que estén jugando. Está disponible en todas las tiendas de aplicaciones de Android y iOS. Es completamente gratuita. No se olviden OneFootball. Y vamos a ganar el Clásico. Y vamos a conseguirlo. Íbamos a conseguir una remontada histórica en el último minuto, pero ese penal, ese maldito penal, esos malditos penales de toda la vida. Falta de técnica, desunbolados, distintas circunstancias. Uno no puede hablar hasta que esté parado ahí. El equipo empezó con todo. Empezó contundente, buscando oportunidades y se generaban una, otra y otra, pero no se concluían. Ese último pase a la red nos fallaba. ¿Qué es lo más importante? No se supone. Pero bueno, seguían intentando, seguían intentando. Hasta que nos fuimos al medio tiempo 0-0. Tuvimos como 5 o 6 oportunidades en el primer tiempo. Ellos no tuvieron más que una o ninguna concreta de gol. Regresamos para el segundo tiempo y la insistencia iba disminuyendo por parte de la América. Estaban cansados, ya estaban cansados, ya se habían agotado de tanto llegar. Y lo que esperaron ellos fue un contragolpe. Y les funcionó, obviamente fuera de lugar, pero les funcionó porque pudieron así meter el primer gol para ellos. No tuvieron grandes oportunidades más que esa de gol y otra. Faltaban más o menos 25 minutos. Nos empezábamos a angustiar, a comer las uñas. Y en una jugada de riñones, en la que Oribe decide no dejar que el balón salga por completo de la cancha. Va, pelea ese balón hasta la raya. Lo retrasa para Ibargüen. Ibargüen conduce y está decidiendo si dispara o si centra. Decide por lo primero y mete un golazo. Ibargüen que había entrado de cambio. Ni siquiera había comenzado. El gol cayó al 83. Faltaban unos 10 minutos todavía. Y el equipo seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo. Mientras ellos estaban encerrados atrás. Ellos firmaban el empate como fuera. Última jugada. Marchesin cobra un tiro libre. Lo mete a la olla, lo mete al área. Henry va a pelear por él. ¡Fum! Que se lo lleva a Gudiño. Penal a favor nuestro. En el último minuto, la última jugada. Rezábamos por que lo metiera Mateus. Flashback mundial. Lo falla. Y lo volvió a fallar. Otra vez falló un penal Mateus. Que hubieran representado los tres puntos del Clásico. Hubieran representado el liderato de la Liga. Aunque el liderato no lo es todo, pero hubiera sido importante. En general, el equipo funcionó. Aunque por ciertos momentos ya algunos jugadores ya no estaban corriendo. Ya se habían desesperado mucho. Caso de Cecilio. Caso de Jorge Sánchez. Terminaron saliendo del partido. Revulsivo que Herrera metió. Sirvió. Volvemos a lo mismo. El penal es un pequeño volado. Que debes de tener técnica. Debes de saber a dónde tirarlo. Debes de tener mucha habilidad para engañar al portero. Porque también está el portero como factor. Como en este caso. Que supo adivinar a dónde iba la pelota. Iba muy bien colocada. Eso sí. Iba muy bien colocada. Iba a ir hacia adentro. Se la encontró Budiño. Y no la sacó. Un punto. Seguimos en segundo de la general. Importantísimo. Después de ser eliminados. Trágicamente en la copa. Y ahora toca Tigre. Es un equipo. Entre azul y buenas noches. Tiene buenos momentos. Tiene malos momentos. También ya lo eliminaron de la copa. En penales. Nahuel se quiso hacer el héroe. Y yo lo tiro. Y lo falló. Y lo voló. Y lo mandó como avilés hurtado a la luna. Después de haberse burlado tanto de él. Cancha del volcán. Después de todo lo que ha sucedido. Con la violencia. Con las barras. Con que si entran los visitantes o no. Será complicado esa visita. Antes de la segunda fecha FIFA. Recordemos que este semestre. Tenemos tres fechas FIFA. Que nos cortan y nos machacan el torneo. Y no le dan continuidad. Es el último lapso del torneo. Es los últimos partidos. Y estos últimos partidos. Deben de ser eficientes. Deben de concretarse. Deben de conseguirse los mayores puntos posibles. En este cierre. Para llegar de una mejor manera a la liguilla. O sea. Tiene que cerrar de la mejor manera. Para llegar embalados a la liguilla. Y así no tropezar con las mismas piedras. Que hemos tropezado en los últimos torneos. Podríamos ganarlo. Pero yo lo veo más como un empate. Desgraciadamente no podremos estar por diversas razones. En ese estadio. Pero para eso los cumpliremos. El blog número 100. Haremos un previo. Un en vivo. Después la siguiente semana. Haremos otro en vivo. También para festejar lo mejor. El juego 100. Amigos. No se olviden. Como siempre les he dicho. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Y muy importante. Aunque ya se hayan suscrito. Denle a la campanita. La campanita les va a notificar. Cuando se haya subido un video. Y eso es muy importante. Porque así ustedes están al día. Con los videos que subimos. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo. Y nos vemos en la cancha. Y vamos los cremas. La puta madre. Que este torneo es nuestro.